Muy buenas a todos, acabo de terminar de grabar un vídeo sobre el tapón de gasolina, la posición que tiene que ir. Son las 11 y 19 de este día 28 de abril de 2020 y en este vídeo vamos a hablar sobre el caballete, en este caso que yo llevo de K100RS 16 válvulas o K1100 o K1 que es de patas rectas y no es como el que tú seguramente lleves en tu K75 que es de patas dobladas. Así que voy a comentaros por qué montar este caballete, luego subiré a casa y haré una comparativa de este caballete que en casa tengo otro y también del caballete que llevaba esta moto originalmente, los veremos los dos y bueno, va a ser un vídeo creo que cortito pero creo que a más de uno os va a venir bien el por qué tener que cambiar este caballete en fin, creo que con los consejos que os voy a dar tampoco hace falta una inversión elevada para ello pero bueno, vamos, empezamos con el vídeo Cierto, lo vuelvo a repetir en esta moto, esta no es la misma moto que estoy restaurando que compraron mis padres esta es otra K75, lleva carenado de K100RS con los relojes de gasolina aquí, temperatura ahí lleva amarillas de K75S, lleva quillas de K75S, en fin, lleva freno ABS la otra lleva freno de tambor atrás y también pues lleva aquí una toma de corriente que la otra al ser un modelo básico no lleva, aunque esta moto originalmente era un modelo base pero ya al ser más moderna sí llevaba esta toma de corriente lo que pasa es que no la llevaba puesta ahí, la llevaba puesta en la consola mi amarillar, porque ya un amarillar de altura media, la llevaba puesta aquí y se pasó abajo al poner el amarillar de altura baja así que bueno, muchos me preguntáis si esta es la misma moto que estoy restaurando porque os pensaréis que los vídeos son antiguos, pero no, es que tengo 2K75S así que ya está, vamos a hablar del tema del caballete también relacionado con el caballete, aquí tenéis que tengo puesto un desconectador de batería ahí lo tenéis, así que bueno, vamos a hablar, estáis viendo que es de patas rectas y no de patas curvadas como tú normalmente o seguro lleves en tu K75 voy a comentaros sobre el caballete, comentaros que vivo en un garaje, mejor dicho, perdón vivo en una comunidad de vecinos bastante grande, con un garaje bastante grande en la que muevo la moto y la arranco por aquí y tal y con esto del coronavirus hay gente que arranca los coches 5 minutos a ralentir ahí estáis escuchando uno, dando pisotones y se piensa que con eso ya la batería iba a cargar en fin, deberían haber salido las noticias mecánicos explicando cómo mantener la batería y si vais a hacer eso, dejar el coche parado hasta que podáis volverlo a arrancar en fin, menudo desastre la gente, el dineral en baterías que se van a gastar cuando pase esto del coronavirus pues como decía, esto es un caballete de K100RS 16 válvulas también el de K1 es de pata recta y el de K100 es de pata recta pero los más despiertes que hay, de K100RS 16 válvulas la patilla igual, aquí tenéis, de hecho hay dos tipos de patilla en los caballetes estos, está esta que es por aquí como plana y luego hay otra que es completamente redonda, que la tengo en casa y la goma en una especie de bola, que a mí realmente me gusta más que esta pero bueno, también os voy a comentar que la RS16 válvulas K100 no lleva un mecanismo que sí lleva la K75 y si lo lleváis en vuestra K75, que seguramente lo llevéis pues tenéis que adaptárselo a este caballete pero vaya, es muy sencillo esto es un mecanismo que a mí personalmente no me gusta al igual que tampoco me gusta el que lleva las Bosser antiguas y las primeras K75 como la de mi padre que tú tienes que poner la pata y automáticamente se repliega sola y se te puede ir la moto al suelo para mí es peligroso pero bueno, esto lleva otro tipo de mecanismo que a mí no me gusta y os lo voy a explicar es que estando la pata extendida si cogemos la maneta de embrague y la apretamos la pata se vuelve sola porque ya es un mecanismo de varilla se vuelve sola y da un porrazo en el silencioso que a mí la verdad es que es algo que no me gusta lo que voy a hacer es que se repliegue sola pero mira, si cojo así voy a poner el pie aquí para que no dé el porrazo en el silencioso y aprieto la maneta ¿lo veis? la patilla se vuelve sola y da un golpe en el silencioso hay una goma para ello pero bueno, a mí no me gusta andar dándole porrazo a un silencioso la goma para ello voy a grabar es esta que está aquí la estáis viendo va a ir con unos tetones y bueno, la podéis comprar en BMW no está descatalogada y está bien que la cambiéis mucha gente pues hacéis unos apaños con tornillos y tal pero bueno lo suyo es que llevéis la goma como tiene que ir esta goma por un lado recoge el silencioso perdón, la pata de cabra y por otro lado recoge el caballete ahora voy a enseñar el mecanismo este de varilla que tenéis que adaptar a vuestra o de la K75 al caballete de K100 que compréis para que se recoja la patilla ahí lo estáis viendo lo que pasa es que se verá muy mal porque el espacio es corto aquí tengo una varilla y ahí atrás se regula no sé cómo se estará viendo pero bueno eso lo tenéis que adaptar al caballete que compréis por cierto, esto que estáis viendo aquí es por derramarse ácido de la batería ha ido ahí pegando el tubo sobrante y ya está eso es lo que ha liado queda horrible pero bueno no se ve demasiado a no ser que te agaches y grabes como yo estoy haciendo eso ya no me pasa porque hace ya tiempo uso batería de gel yo creo que aquí en el garaje ya poco más os voy a explicar voy a enseñar cómo va anclado el caballete a la caja de cambio ya subo a casa y sigo grabando allí bueno me he venido al lado derecho de la moto y si nos agachamos por aquí aquí estáis viendo dos tornillos que van a la caja de cambio dos tornillos allen y también por aquí lo que pasa es que al llevarla aquí ya no se ve demasiado bien ahí lleva uno y allí lleva el otro lleva cuatro tornillos allen que creo que eran de llave 8 y bueno pues así se pone el caballete a la caja de cambio y es la misma caja de cambio que es la K100 o la K75 lo que es la carcasa es la misma así que acopla sin problema ya que he dicho lo de cálcula sin problema comentar dos cosas una es que tenéis que limar en vuestra caja si lo vais a poner una K75 esta zona para que no pegue con el neumático eso es una cosa que tenéis que hacer y la siguiente aunque mucha gente me ha comentado que no lo hace yo por lo menos tuve que hacerlo y es calentar esta pieza que hay aquí y desplazarla un poquito hacia la izquierda para que cuando se recoja y se meta en el silencioso no toque o no pegue con el silencioso a mi la verdad que me queda perfecta yo tuve que calentar y moverla pero si que hay gente que me ha comentado que no ha tenido que hacerla así que ya yo creo que he comentado aquí en el garaje todo lo que podía subo a casa y vamos a ver la diferencia entre los dos caballetes y sobre todo porque cambiarla cambiar lo mejor dicho pero está claro es que levantar la moto con este caballete es facilísimo de hecho cuando el que me vendió la K75 mi padre vino aquí a mi garaje y le comenté lo del caballete le dije venga prueba a levantarla porque es verdad que a él le costaba trabajo levantar la K75 en el caballete que tenía original entonces le dije prueba este que tiene puesto y efectivamente lo probó y flipó y eso que esta K75 al llevar quilla carrenado y todo pesa mucho más o pesa un poquito más que la que él tenía que era básica sin carrenado ni nada así que se lo aconsejé que si encuentra uno que se lo acople porque como sabéis me vendió la K75 pero yo le busqué otra K75 a él así que bueno pues voy a subir a la casa y sigo allí grabando bueno pues aquí estoy de nuevo en casa y aquí estáis viendo la diferencia entre caballete el original de la K75 o K108 válvulas el de la izquierda y como repito el de la K100 RS 16 válvulas o la K1 o la K1100 pues este de patas rectas vamos a ver un poquito las diferencias pero antes os voy a contar otra cosita bueno aquí lo que tiene con cinta americana es el sistema este de cuando se cambió el caballete pues como le adaptamos lo que ya he enseñado de la pletina esa para tirar de la pata lateral que a mí no me gusta nada pues aquí deje pegado con cinta americana la original del caballete de patas rectas para que no se pierda pero bueno os voy a contar otra cosilla lo que os voy a contar aquí a la derecha va a empezar a aparecer fotos de cuando yo compré el otro caballete como este para adaptar a mi otra K75 que ya estaba enseñando todas las piezas que fui comprando y que pues para que se quedase perfecto porque es muy importante que los casquillos que lleva aquí en el centro y también si los casquillos esos la tornillería los engrasadores los muelles las gomas que cubren los muelles a ese caballete le cambié casi todo pero en la restauración de la K75 mis padres que llevará este caballete porque me gusta mucho más tanto estéticamente como funcionalmente pues bueno aquí estáis viendo todas las fotos de cuando se restauró el otro caballete es bastante interesante pues ese caballete va a llevar nuevo absolutamente todo casquillos engrasadores muelles las gomas que cubren los muelles tornillería en fin todo 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 así que importante ya estáis viendo todas las fotos pues bueno así que aconsejo que a vuestra K75 o a vuestra K100 de 8 válvulas le pongáis este caballete de pata recta lo vais a agradecer un montón a la hora de levantar la moto cuando la deje en el caballete yo normalmente en la pata lateral no la suelo dejar a no ser que pare en un arceo lo que sea para hacer alguna foto un vídeo rápido lo que sea no la dejo casi nunca siempre siempre la dejo en el caballete ya sabéis que el chasis lleva una asa para ayudarnos a subirle al caballete pero bueno en la pata lateral la pena la dejo siempre siempre la dejo en el caballete bueno ya habéis estado viendo las fotos y bueno pues lo que me refería este tornillo también el que lleva por aquí pues tened mucho cuidado a la hora de quitarlo darle incluso un poquito de calor también a los cuatro que van aquí a la caja de cambios como veis pues en la misma base que la de K75 original pues eso si tenéis que calentar un poquito estos tornillos para que salgan a hacerlo porque llevan ahí toda la vida y además estos tornillos que lleva aquí en el lateral que se quitan con una llave Allen 5 o 6 si mal no recuerdo pues llevan ya habéis visto en la foto anteriormente como una especie de pegamento para de serie lo traen así ya habéis visto la foto de serie viene así con un pegamento azul tipo los tites de este para que al apretarlo pues eso se quede fijo ahí y tal por eso mucho cuidado a la hora de quitarlo porque podéis correr el tornillo y tener algún problema como le está pasando a mucha gente que ya ha estado viendo obviamente como he comentado este caballete cuando se vaya a montar en la K75 mis padres estarán en la restauración pues habrá que limarle aquí abajo habrá que modificarle el lateral ese y también también pues obviamente hay que lijarlo y pintarlo porque está descascarillado aquí esta zona sufre mucho cuando va circulando sobre todo con lluvia y toda la erosión pues ya está lo pintaré con pintura montana RAN 9005 que es negro satinado ya está esto no merece la pena que lo lleveis a pintar a un profesional total si esto se pinta en cero coma así que que ya está os voy a contar otra vez otra cosa importante que quiero que quiero modificarle en esta ocasión me he grabado aquí del lado izquierdo donde debería estar el tubo de escape y como veis en la K100 me gusta porque es como la moto japonesa en plan que tú pones la pones la pata lateral y tú te encargas de quitarla ahí está viendo el mecanismo ahora pues solo no puedo no puedo ah sí sí puedo fijado lo que pasa es que se va a caer el caballete y se recoge y bueno pues tú te encargas también es que es muy difícil así así tú te encargas de ponerlo y tú te encargas de quitarlo ese sistema me gusta es como el de la Honda como el de las motos japonesas por ejemplo mi Honda Dominator pues va así y ya está no tiene ninguna complicación de que el cable tire de una de un mecanismo del cable de embrague que tire un mecanismo tal eso es un coñazo para mí como está el otro sistema que es el que lleva ahora mismo el caballete de la K75 de mis padres que es el que el que montaron las primeras K100 y K75 y las Bosser que tú montado en la moto le da a la pata lateral y si quita la si quita el pie la pata se vuelve sola la pata se vuelve sola y la moto pues se puede ir al suelo y hay que tener mucho cuidado ese sistema no me gusta nada nada incluso me parece peligroso así que lo que haré será dejar el sistema que tiene este caballete en el que tú pones la pata lateral y tú te encargas de quitarla otra cosa recordar que la pata lateral del otro caballete era plana por aquí y tenía una goma plana y aquí pues es redonda es redonda como también es redonda esta pata de K75 pero bueno me gusta más esta de hecho tengo una goma aquí para poner nueva es una goma redonda es como una bola con el logo BMW arriba y me gusta más así que aprovecharé esta pata seguramente la lijaré la pintaré y todo y listo luego pues aquí repito que esto llevará sus muelles nuevos todo eso irá bien limpio todo el sistema irá bien limpio con gasolina en fin esto cuando se cuando se restaure se quedará como nuevo y bueno pues tampoco yo creo que no tengo mucho más que contar aquí los caballetes así a ver si no se me caen con cuidadito y el papel de burbuja y ahí estáis viendo los engrasadores de vez en cuando no está mal quitar esos engrasadores y meter con una cánula grasa tipo litio o bisulfuro moliteno por ahí y luego también si nos fijamos las patas las patas laterales no son iguales no son iguales aquí lleva esta de 16 válvulas como un refuerzo que aquí no lleva luego aquí lleva una goma con un remache a ver si puedo enfocarlo bueno si no da igual una goma con un remache que aquí tampoco lleva en fin tiene tiene sus diferencias pero bueno una vez que lo apuntemos todo y lo adaptemos no hay ningún problema otra cosa que se me olvidaba que es importante bueno hay dos cosas que se me olvidaba y son importantes la primera hace poco en el foro bmwmotos.com en el apartado de acá anterior de 2005 había alguien que la rueda trasera en su K75 con caballete original su rueda trasera le pegaba en el suelo y eso es por dos motivos bueno por tres motivos el primero de ellos es que el amortiguador sea más largo que el de serie o tenga mucha precarga esté muy duro el segundo de ellos es que los casquillos que van aquí pues tengan mucho juego y el caballete esté vencido por esa zona y el tercero el tercero de ellos es que el caballete esté redondo que por dentro es hueco en este caso está bien lo veis que está redondo pero los que tienen mucho mucho tiempo por aquí se empiezan a poner plano por aquí por esta zona se empieza a poner plano incluso esta goma se la van comiendo y se va quedando plano entonces lo que hace es que el caballete vaya perdiendo aquí milímetros 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 poquito a poco y lo que hace es que la moto se queda más baja más baja de atrás entonces cuando va a apoyarla en el caballete con esto último que he comentado o con una suma de los tres factores anteriores lo que hace es que la moto se queda tan baja de atrás que la rueda trasera se queda pegando en el suelo eso pues bueno para corregirlo pues se pone otro caballete o otro casquillo o lo que sea pero bueno el caballete seguramente por abajo este plano no pasa nada pero bueno tienes que tener cuidado que se quede bien asentado en el caballete no vaya a irse la moto no se vaya a caer la moto al suelo otra cosa que os quería comentar que a mucha gente se le olvida cuando desmontan la estribera derecha es que si os fijáis aquí hay una hendidura ahí lo tenéis y aquí igual que esa hendidura en esa hendidura va un muelle que sale del pedal de freno del pedal de freno sale un muellecito muy pequeño que encaja ahí si tengo alguna foto la dejaré que también aquí a la derecha acordaros siempre de poner ese muelle perdón no sé si la K75 mi padre que frenó de tambor lleva ese muelle no estoy seguro pero las que llevan freno de disco sí porque una vez la primera vez que yo me di cuenta de eso me comí bastante el tarro para ver dónde va ese muelle y me acerqué aquí al taller motobosser Ignacio en el que por cierto os dejo aquí unas imágenes comparativas de las pegatinas de ese taller me acerqué ahí mirad que se me ha caído este muelle yo había desmontado el cardam por primera vez y hay que quitar la estribera derecha y que se me ha caído este muelle dónde va no sé qué y me acuerdo que le hizo gracia y se agachó hizo así pum pum y me lo colocó en un momento y listo y ya desde entonces pues ya no se me olvida nunca y os lo dio como consejo así que acordaros de ese muelle bueno pues hasta aquí va a llegar el vídeo este sobre los caballetes o si queréis montarle el caballete de K116 válvulas o K100 o K1 bueno no sé si el de la K1 es exactamente igual pero bueno parece que sí a vuestra K75 o K100 de 8 válvulas aquí veis el de Waze que tengo en el salón pero bueno con estos que es del coronavirus pues no es que no puedo salir ni puedo seguir como yo no tengo aquí el taller en mi casa ni un garaje en casa privado para trabajar en moto pues nada pero bueno en cuanto digan que se puede pasear que se supone que ya mismo cojo cositas me voy a casa de mi tío empiezo ya a limpiar cosas y a ver si puedo retomar el proyecto este de la restauración porque vaya tela marinera encima viendo a la gente en el foro como desmonta su moto y tal y yo aquí mordiéndome la uña no me la muerdo pero bueno así que hasta aquí va a llegar este vídeo espero que os haya sido útil así que bueno si os ha gustado un like suscribiros al canal ya vamos por más de 2010 creo 2010 suscriptores si instagram también os lo dejo siempre arroba nacho akbs1 y al final del vídeo pues aquí tenéis la pantallita en la lista de reproducción de mecánica en la K75 aunque muchas cosas son aplicables a la K100 son cositas muy básicas pero ya van siendo bastantes vídeos que junto con los vídeos de la restauración tenéis para entretenernos un buen rato en vuestras motos así que que ya está un saludo a todos y a todos y nos vemos en próximos vídeos a ver si ya para cuando esté publicando estos vídeos puedo estar ya pisando la calle que llevo desde el 15 de marzo en casa y joder tela marinera un saludo a todas y a todos y os nous vemos en la calle y y Gracias por ver el video.